Hola que tal mis estimados amigos Extreme Bassers, espero que se encuentren muy pero muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video. A lo largo del canal amigos hemos hecho varias instalaciones de Car Audio en las cuales hemos utilizado terminales 100% de cobre para tener bien alimentados nuestros amplificadores. Les he mostrado terminales tanto ARC Connection, Sky High Car Audio que vienen de muy buena calidad y pues en esta ocasión amigos me emociona mostrarles nuestras nuevas terminales 100% de cobre. Y las tenemos amigos además que vienen con nuestro logo impreso en el Thermo Fit como pueden apreciar. ¿Qué tal amigos? Ya tenía muchas ganas de poder realizar esto pues en algunas terminales y pues les voy a mostrar todos los colores de Thermo Fit que tenemos ahorita y pues les voy a mostrar también la calidad de las terminales. Aquí las tenemos amigos como pueden observar tenemos desde cable calibre 4, calibre 8 y calibre 0. Pero amigos algo que las diferencia de muchas terminales es que vienen de una calidad excepcional. Como pueden apreciar amigos aquí tenemos las de cable calibre 0. Vienen bastante gruesas como pueden apreciar y pues aquí tenemos los distintos colores de Thermo Fit. Tenemos en color rojo, en verde, negro y azul. Tanto en calibre 4, 0 y 8 amigos. Que prácticamente el Thermo Fit de las calibre 4 es el mismo de las calibre 8. Las calibre 4 como pueden observar también vienen de muy buena calidad. Aquí tengo unas terminales 100% de cobre también pero pues estas son calibre 0 común. Aquí para, bueno más que nada para que vean la diferencia de una y otra. Estas son las nuestras Extreme Base y estas pues son las que se usan comúnmente como para soldar, también para instalaciones de car audio. También pues funcionan bastante bien porque son 100% de cobre. Pero pues para las altas demandas de corriente sin duda alguna amigos esta es la elegida. Les voy a compartir unas imágenes más detalladas. Y como les menciono amigos ya desde hace mucho quería unos Thermo Fit con nuestro logo de Extreme Base Audio Car. ¿Qué tal les parece amigos? Ya llevo varios meses planeando esto y pues al fin aquí las tenemos amigos. ¿Qué tal les parece el logo? ¿Les gusta o no les gusta? En lo particular pues fue el que más me gustó para ponerles a las terminales. Tal vez más adelante pues tengamos mayor variedad de colores de Thermo Fit. Así también como probablemente unos distintos logos que me gusten aún más. Y pues el objetivo también amigos de esto es que pues ustedes puedan realizar sus instalaciones de car audio lo mejor posible y con la mayor calidad posible en los materiales de instalación. Y ahorita amigos como apenas estamos lanzando estas terminales vamos a tener un precio especial durante toda esta semana. Desde el día de hoy que estamos a 9 de junio que es miércoles hasta el día 16 de junio. Vamos a tener precios especiales. Ahora sí que los más bajos posible para que pues aprovechen y adquieran nuestras nuevas terminales. Amigos como les menciono vienen de excelente calidad. Así que no sé si se alcanza a apreciar bien en la cámara. Pero pues la calidad está garantizada amigos. Recuerden que tener una buena instalación en su equipo de car audio es indispensable para tener buena conductividad de corriente. Que no se nos calienten tanto nuestros amplificadores que no se nos quemen nuestros cables o que de repente ya se nos apagó el amplificador. Con este tipo de terminales no vamos a tener ningún problema. De hecho pues estuve pensando y también pues no sé qué opinen ustedes para que haya para todos los presupuestos. Pienso también este usar este tipo de terminales. También como les menciono son 100% de cobre. Para pues que salgan también un poco más económicas amigos. Pero ahorita aprovechen porque pues las tenemos bastante accesibles estas terminales. Y no van a poder encontrar otras terminales de este tipo a ese precio. Así es amigos que aprovechen. Ya más adelante pues sí los vamos a subir un poquito. Pero pues también vamos a tratar de tener el mejor precio posible para que pues sea accesible para todos. Bueno amigos eso es prácticamente lo que les quería mostrar en este video. Nuestras nuevas terminales. Pero pues no se vayan porque también voy a regalar unas de estas terminales. Primeramente pues quiero regalarle pues un par de terminales a tres de los amigos que más veo que comentan. Que pues están al pendiente de los videos. Y pues también están presentes en mis otros canales. Y pues se va a llevar gratis un par de terminales. El amigo AventadorJMR, MemesChidoris y MarioCM. Así es amigos. Ya sea que quieran en calibre 0 o en calibre 4. Dependiendo de cuáles ocupen. También amigos si ustedes también se quieren ganar unas de estas terminales. Tienen que estar suscritos al canal. Dejar su pulgar arriba. Y también poner que terminales les gustaría si las de calibre 0 o las de calibre 4. También para que amplificador lo necesitan. Algo muy importante es que tienen que ser de México. Ya que envíos internacionales pues no realizan amigos. Pero pues pongan esos datos en los comentarios. Suscríbanse. Dejen su pulgar arriba. Y se pueden ganar un par de terminales. Y si les gustaría adquirirlas. En la descripción del video les voy a dejar los links a Mercado Libre. Que bueno en Mercado Libre pues cobran una comisión. Por lo cual va a subir un poco más el precio amigos. Pero para que se den una idea. Ahorita por el precio de introducción. Van a estar a $43 pesos cada pieza de estas. La verdad pues varios que ya han comprado terminales de esta calidad. Pues sabrán que está bastante bien amigos. Y aprovechen porque pues solamente va a ser esta semana. Y pues bueno amigos muchas gracias por ver. Más adelante estaremos instalando estas terminales. En el Renault Stigway. Ya que pues aún falta terminar el proyecto del subwoofer de AF-BOMS. Que la verdad pues aún falta exprimirlo al 100. Y pues bueno amigos sin más que decir. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video con más Audio Car. Adiós.